Linieros de la empresa eléctrica de Holguín y brigadas de la construcción partieron este martes rumbo a Guantánamo, territorio que reporta una compleja situación tras el paso de Oscar. Es un contingente que ya tenemos muchas experiencias, hemos participado en el IAN, estuvimos en Pinal del Río, y todo fue un éxito, estuvimos 50 días allí trabajando duro, y vamos a Guantánamo y regresamos cuando hayamos terminado. La principal misión que nosotros llevamos como linieros es cuidarnos, tomar toda la medida de seguridad, ayudarlo en lo que se pueda y tratar de avanzar. Ratificamos que donde haya que ir a cualquier parte del país estamos dispuestos. El contingente Lidio Ramón Pérez está integrado por cinco brigadas de apoyo logístico, transportación, comunicaciones y tres carros de servicios en ruta hacia el municipio de Maicí, en el oriente del país. Allí trabajarán en el levantamiento y certificación de las líneas para contribuir a agilizar las labores de recuperación. También la provincia lleva una representación de 65 trabajadores de la actividad de ingeniería de tres empresas de la construcción. Que vamos a integrarnos a los consejos populares con su necesidad que tienen, en cuanto a limpieza, destrucción, preparación de camino, cualquier actividad que haga falta allí, como apoyo de nuestra provincia, nos sentimos orgullosos. No es la primera vez que hacemos esto, ya en el 2016, ante otro ciclón, una composición parecida, estuvimos en la zona del TOA. Una vez más, Holguín se suma a la colaboración de los trabajadores del sector eléctrico y de la construcción del país para restaurar las afectaciones causadas por este fenómeno climatológico, donde han probado su altruismo y vasta experiencia en estos casos de contingencia. Desde Holguín, el camarógrafo Rafael Oramas y Marían Nisalba, Canal Cubano de Noticias.